Bueno, esto consiste en una ampliación con nuevos espacios para el zanco local. Se va a aprovechar la parte trasera, que hay un patio grande. Entonces se van a hacer nuevas habitaciones para mejorar la atención y la comodidad de todos los trabajadores del zanco también. Muy necesario hoy, ha quedado chico el espacio, el lugar. Sí, estamos un poco apretaditos, así que hace muchos años que se gestionó esto y bueno, ahora con el empuje de las nuevas autoridades se consiguió la ampliación. Así que bueno, espero que pronto te comience la obra. ¿Estas dependencias se utilizarían para consultorios? Sí, consultorios y mejoramiento de lo que es el consultorio de odontología, medicina y bueno, también sería una mayor comodidad para los trabajadores, una cocina. Así que bueno, esa es la idea. ¿Son muchas las personas que se desempeñan en el zanco de Gessler? Bueno, el personal está representado por un odontólogo, quien les habla. Tenemos una mujer de servicios generales, dos administrativas y la enfermera. ¿Y abierto durante 6 horas, 8 horas? El zanco permanece abierto desde las 7 hasta las 13 horas, de lunes a viernes. ¿Y la cantidad de personas que concurren, es suficiente el personal existente para atender esta demanda? Sí, en este momento estamos bien, estamos bien con la demanda. Se atienden entre enfermería, odontología y la parte de medicina, alrededor de 500 personas al mes. Sí, sí. Una cifra importante, ¿cubren Gessler o viene mucha gente de la zona rural de otras dependencias? Estamos básicamente de Gessler y zona rural de Gessler. Si bien viene, hay gente de López o de San Carlos, pero es mínima.